...una noticia, algo que está aconteciendo en este momento en Antofagasta. Sí, muchachos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, buenos días. Mire, nos encontramos justamente en la intersección de las calles Maipú con Curicó, en donde, en horas de esta mañana, a eso de las 5 de la mañana más menos, un comerciante, distribuidor de frutas y vegetales, salía hacia el mercado central para comenzar su jornada con un bolso con dinero, es abordado por un grupo indeterminado de personas, le propinan un disparo, lo dejan gravemente herido, se llevan el botín, camino al hospital, lamentablemente este joven de 29 años de edad pierde la vida. Estamos hablando de un homicidio ocurrido durante la madrugada, este día viernes. En imágenes, justamente estamos viendo el lugar donde, lamentablemente, este joven de 29 años, Rolando Flores, identificado de nacionalidad, pero pierde la vida luego de este asalto. Como les muestro ahí en imágenes, es la de Chumidora, frutas y verduras donde trabajaba este joven, y que obviamente, luego de este episodio de violencia, pierde la vida en camino al hospital. El SAMU hizo esfuerzos importantes para poder salvarle la vida, pero no fueron suficientes. Ahora están abrigados homicidios de la Policía de Investigaciones, haciendo las averiguaciones, los empadronamientos, está revisando las cámaras de vigilancia privadas y públicas que hay por el sector, para poder estar ahí al pendiente de lo que pasó. Bueno, es una situación, como les digo, muchachos, súper compleja, es una situación que, lamentablemente, deja a una persona fallecida y a una familia lamentando la pérdida de un ser querido. Una situación que vamos a estar contándoles con el transcurso de los minutos y tratando de... Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los familiares de este joven que lamentablemente vive en la vida. Bueno, un saludo a nuestro país. Eso, ¿qué van a hacer ahora con vosotros? Lo más probable, nosotros lo que siempre vamos a querer, ojalá y no tengas la oportunidad de salir de nuestro país. A reparar, que hay violentos, que hay muchos pausillos, y todas las autoridades que nos quieran ayudar para que podamos llevar a nuestro sector y a nuestro país. Por último, de lo que pasó durante esta madrugada, No manejamos muy bien la información, de repente la persona más correcta son los que la investigan. Pero tu hermano iba saliendo a trabajar. Nuestra costumbre siempre ha sido nosotros salir temprano en la mañana a trabajar. Salimos, claro, obviamente cargamos un poco de dinero, compramos al día, todo el día a día. Entonces salimos temprano y llegamos en la noche, tú no descansar a la casa. Lo investigaron. Mi hermano salió como el gastumbre todo el día y lo agarraron. Si le dieron la puerta, no alcanzaron a subir al camión. Salía de la puerta y lo agarraron. Entonces, bueno, lo que sabemos es, muchas veces, de repente, nosotros podemos decir que... No, ha sido una casualidad, pero esto no ha sido una casualidad. Esto ha sido que lo han estado siguiendo aquí, hermano, muchas veces. Igual, de todas maneras, yo tengo amenazas por WhatsApp y el gobierno de plata. Bueno, un acuerdo que ya la policía también tiene en cuenta de esto. Lo único que esperamos es que la policía haga su trabajo. Confiamos en una, hermano. Confiamos en otra. En el momento de la policía. Bueno, muchachos, ahí está el hermano que fue, lamentablemente, asesinado acá en el sector. Como ustedes escuchaban, y se ha vuelto, y lo hemos escuchado en varias oportunidades, por WhatsApp me han amenazado pidiéndome plata. Lo que se llama la famosa extorsión que generan algunos grupos de delincuentes. Él está amenazado. Él dice que esto no es una casualidad. No es algo que pasó de un momento a otro. Él lo dice, a mi hermano lo estaban siguiendo, lo esperaron a esa hora porque sabía el horario que circulaba y que se dirigía hacia el mercado central y le quitaron el dinero. Claro, se habla aproximadamente un millón y medio de pesos, más o menos.